I already know my sense that Janet García desató todo tipo de reacciones en la red tras conquistar a un galán originario del Congo en hoy, pues los internautas aprovecharon para hacer comentarios bastante subidos de tono sobre la situación. Todo sucedió en la sección La Pareja Ideal del Matutino de Televisa, donde tres concursantes buscaron ganar el corazón de Janet García, pero solo uno lo consiguió. Acompañada del astrólogo conocido como el Príncipe de los Sueños, Galilea Montijo evaluó a los participantes y desde el inicio fue evidente su preferencia por el concursante del Congo llamado Ken. Además de su indiscutible atractivo físico, Ken se ganó el apoyo de la conductora titular de hoy debido a que realizó sin pudor un baile en pleno foro, lo que le permitió a Galilea bromear. Con la chica del clima, te van a meter unos bailongos. Asimismo, Ken demostró que tiene un cálido sentido del humor, pues su estrategia para conquistar a Janet García fue contar un chiste. El Príncipe de los Sueños señaló que ya que Ken es Géminis, Janet García tendría una cita muy divertida con él, sin embargo, la chica del clima preguntó la edad del participante para tomar la decisión. Muy seguro de sí mismo, el originario del Congo mencionó que tiene 22 años, ante lo que Janet García mostró cierta decepción, pues ella le lleva al menos 6 años de ventaja. Al percatarse de su reacción, Galilea Montijo le aclaró a la chica del clima que la edad solo es un número y aprovechó para hacer un comentario que se prestó para otras interpretaciones, pero deberías de ver. Los 22 años están en estatura. Aunque los otros dos participantes hicieron lo suyo, al final Janet García eligió a Ken para tener una cita, y al ver cómo Lucía no pudo ocultar su emoción. Los internautas aprovecharon el video del segmento, que fue publicado en YouTube para expresar su postura respecto a la conquista de la chica del clima, y además de mencionar los albures de Galilea Montijo, destacaron las reacciones de ambas presentadoras. Asimismo, algunos usuarios hicieron comentarios bastante subidos de tono respecto al verdadero interés de Janet García, y compararon al galán del Congo con el anegro de WhatsApp. A continuación te dejamos el segmento completo para que no te lo pierdas con información de la neta noticias foto. Instagram, arroba y a mi Anet García, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!